El acordeonero Rafael Ricardo Barrios fue arrestado en el municipio de San Juan de Nepomuceno por incumplir el fallo de tutela de la Corte a favor del compositor y miembro directivo de SAICO, Rafael Manjarres. El acordeonero Rafael Guillermo Ricardo Barrios fue arrestado en el casco urbano de San Juan de Nepomuceno, Bolívar, por incumplir el fallo de tutela de la Corte a favor de un reconocido autor y miembro directivo de SAICO. En la decisión, la Corte le ordenó a Rafael Ricardo que retirara de su cuenta personal de las redes sociales Facebook y YouTube las publicaciones alusivas al directivo de la mencionada Asociación Autoral y Profesional del Derecho en amparo de su buen nombre y honra, y le advirtió que a futuro se abstuviera de incurrir en conductas similares. Para la Corte, todos los mensajes que publicó Rafael Guillermo Ricardo Barrios cuentan con una carga difamatoria con relación a la honestidad y desempeño de Rafael Manjarres, lo que incrementa la afectación del buen nombre y honra en atención a los contenidos evidentemente agraviantes.